Sí, estoy muy contenta con la tarjeta. Me sirve de muchas cosas, como por ejemplo, para comprar maíz me ha ayudado mucho, comprar frijol, leche, aceite, de muchas cosas que nos van aquí. Y es mucha ayuda. Para mí es muy bueno tener eso. Cada dos meses ya me pongo feliz porque ya voy a comprar mis cosas, lo que necesito para mi casa. Me gusta mucho la leche, el arroz, el frijol. Es bueno que yo tenga la tarjeta.